Jansen y Blondel, la figura que busca Boca para la Libertadores. A pesar de tener prácticamente cerrados a Lucas Jansen y Lucas Blondel. Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. Boca Juniors no se quedará de brazos cruzados. El gran objetivo que tendrá Boca en esta segunda mitad del año será la Copa Libertadores. En este momento, los líderes preparan lo que serán los octavos de final de dicho torneo, donde Nacional de Montevideo será el rival a batir. Por eso Jorge Almirón hizo la lista de la compra y ya tuvo sus primeras reuniones con la Consejería de Fútbol. Según distintas informaciones, la Comisión Técnica habría pedido a la directiva de Boca Juniors la contratación de cinco nuevos futbolistas y dos de ellos ya estarían prácticamente cerrados. Primero, Boca reforzará su liderato con Lucas Jansen, un extremo de 28 años que milita en Vélez. Mientras que por otro lado, contará con un nuevo lateral derecho, Lucas Blondel. Parece que Lucas Blondel y Lucas Jansen serán los primeros refuerzos de Boca, dijo el periodista Claudio Sibielo. Sin embargo, estos dos jugadores no serían las únicas caras nuevas que encontrará Almirón en Boca predio. Según reveló el columnista, Boca hará una oferta por un buen jugador de talleres, y sembró incertidumbre. ¿Qué jugador busca Boca? Aunque no se ha hecho público el nombre de este futbolista, lo cierto es que Juan Román Riquelme está interesado en dos futbolistas de talleres. En primer lugar, Diego Baloyes, que lo ve como un posible reemplazo de Sebastián Villa. Mientras que, por otro lado, Rodrigo Garro es uno de los centrocampistas ofensivos que también quiere. Ese tercer nombre no saldría de estos dos.